Hola, hola. ¿No se ve bien? ¿Se ve bien por algo? Sí. Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Miren, este video va a tratarse de algo súper diferente. Muy diferente. Miren, ven esta canastita. Esa canastita es la que normalmente usan en las hojitas o las que salen en algún evento así de que llevan canastita y todo eso. O sea, las canastitas normalmente. Entonces, miren, fui a preguntar usted cuánto valían ya decoradas. Cuestan 28 dólares ya decoradas. Entonces dije, ay, no por Dios. Mejor la decoro yo. Así que me compré la canastita, me costó 3 dólares. Que saludos a la señora que me la vendió. Ve mi video, dice. Así que saluditos. Gracias por hacerme descuento. Entonces, este, y compré una yarda de tela porque el vestido que va a llevar Alexia es de este color. Es un poquito más encendido el vestido. Es un poquito más encendido el vestido. Entonces, pero no encontré una más parecida a ese verde que esta. Así que ni me toco de esta. Así que, este, corté y les voy a enseñar. Materiales a utilizar. Puro silicón. Es la base fundamental. La canastita, la tela, este adornito. Y este es el trocito de tela que ya corté. Va. Lo que hice fue lo siguiente, miren. Medí esta parte de aquí. Espera. ¿Ora bien? Sí. ¿Va mejor que cuando estabas por este otro lado? Sí. Va. Este, va a agarrar el trozo de trozos de tela y lo que hice fue medirlo de aquí adentro, así, hasta aquí. Así para que me quedara así. Entonces lo medí y con eso lo corté. Porque normalmente antes yo lo hacía, ya la he hecho antes, las hacía así y luego tenía que ir doblando. Y a veces me quedaba faltando aquí y me fue lío. Entonces ahora aprendí una nueva técnica. Nada más que para hacer esta necesitaba máquina. Pero como no tengo máquina, entonces decidí irla haciendo así con silicón. Así que entonces voy a, miren, lo que hago es lo siguiente. Acércate, Nani, para que vean. Bueno, miren, lo que hago es lo siguiente. Entonces, solo agarro trocito de tela así, le pongo una gotita de silicón y lo doblo así. Entonces ahí está, ya me queda pegado. Entonces hago la otra aquí así también para que se vaya arrugando. Si tuviera máquina, obviamente fuera más rápido porque solo voy pasando la máquina y voy arrugando y voy arrugando y ya hubiera terminado. Pero esta se tarda un poquito más. Así que, miren, ya le hice bastante. Me gusta como si fuera una manguita, miren. Que era súper chiva una manguita así, ¿ves? Miren. Luego le pone el haste con uno aquí. Quedará divino. Aparte este color me encanta. Ya me voy a hacer un vestido con este color. Vamos a ver. Que me gusta mucho este color. Así que entonces voy a, junto a Dios, ¿cómo voy a hacer? Porque lo ocupo ya para el sábado dentro de dos días. Entonces, este, pues necesitaba ya urgente, como quien dice, una solución. Entonces me acordé que tenía esta pestulita de silicón. Igual siempre la iba a ocupar para pegar ahí. Entonces dije, ah, no, mi amor, aquí lo solucionamos. Entonces, aquí no vamos a dejar de hacer las cosas por falta de material. Aquí rapidito lo solucionamos. Así que me puse manos a la obra y listo. Este, empecé a hacerlo antes de grabar porque no estaba segura si me iba a salir bien. Entonces no quería así como regarlo. Necesitaba una técnica que fuera efectiva para no estar así como perdiendo el tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí está. Con esto es normal que siempre nos vamos a quemar los dedos, ¿verdad? No sé si ustedes han usado este tipo de material, pero normalmente uno siempre se quema los deditos. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí, justamente aquí, vamos a pegar así, miren, así. Entonces la vamos a ir pegando toda así, estaré la forrando, miren, así, toda. Ahí va agarrando, está ahí. Entonces aquí también, así, 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 así. Luego el centro vamos a cortar un retazo de tela, este, diferente. No sé aquí si, si la corto para, para hacerla mejor o no sé cómo voy a bajar esta partecita. La voy a intentar pegar. Si no me funciona, entonces la voy a cortar porque necesito que me quede lo más perfecta, lo más bonita posible y lo más todo posible. Aquí entonces vamos a empezar por esta parte. Aquí. Vamos a agregarse el con en esta parte de acá. Ahí está. Vamos a agregar y lo vamos a poner aquí hasta el fondo. Luego el otro. Vamos a venir y lo vamos a pegar aquí. Quiero que me quede perfecta. Perfecta, perfecta. Aquí, miren. Luego con otro resaltacito este la vamos a forrar aquí y listo. Eso es lo que vamos a ir haciendo. Así que ustedes estén atentos. Fíjense que a veces realmente les recomiendo mucho ponerse a hacer cositas porque realmente les digo, hay unas que están demasiado caras. A mí me pareció que esto de esta canastita, no hombre, era mucho con demasiado, gente. Era mucho. Yo dije, pucha, 28 dólares. La canastita me costó 3 dólares y la yarda de esta tela me costó un 85, parece. Como un 85, algo así. Entonces no, no valía la pena la gran inversión. Aparte que solo es para un ratito que la van a utilizar. Entonces aquí pudimos haber utilizado otro tipo de tela y otro tipo de tela que se puede forrar esta parte y esto va a quedar más durito, más grueso. Pero la cosa es que estas canastitas normalmente uno las va a utilizar para otro lugar. Porque Alexia, antes tuviste una, ¿verdad, Alexia? Que la utilizaste como 3 veces, ¿verdad? Como 3, 4 veces la utilizo. Entonces, pues, por eso ya. Ya sabemos que hay que no hacerlas tan gruesas porque luego cuesta mucho. Para despegarlas. Despegarlas. Así que vamos con el otro. Ya. Vaya, miren, así me quedó la canastita. Así. Así. Solo me falta el forrito de aquí y lo de aquí. Que eso es lo más fácil y práctico. Y forrar aquí. Así que, miren, me quedó así. Ya les voy a enseñar que le voy a poner aquí abajo. Y cómo va a funcionar todo. Me encantó, me encantó la verdad. Y está mucho más práctico y fácil. Ah, les digo que acá le tuve que cortar para que quedara más bonito. Miren. Aquí. O sea, lo tuve que cortar y luego acomodarlo porque no me gustaba cómo quedaba el funcido de aquí para hacer esta cosita. Así que en un ratito les voy a mostrar cómo le voy a poner esto de aquí y lo de aquí. Y lo de aquí también. Así que en un ratito. Ya. 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 Sí. Sí. Vaya. Con un cartón que ya corté de una caja vieja que tenía ahí. Este. Lo pueden también hacer de tela de algodón, lo que sea. Entonces esto. La pongo aquí porque aquí me queda bien firme, miren. Entonces la voy a pegar aquí, miren. Para tapar el... Lo que pegan. Voy a poner un adornito para que no se vea la figura. La cosa es que les quería enseñar así. Que corté. Acá está la otra pieza. Que esta va a ir aquí arriba. Ahí. También forrada así como esta. Ahí. Forrada. Y esta va a ser la base de agua. Para que ya quede completamente terminada la parte de abajo. Así que. Ahorita lo que estoy haciendo es. Con el silicón ir pegando. Este. Miren. Esto es. Si se ponen a hacerlo con un niño o algo. Que tener cuidado porque este silicón si quema. Ya me he quemado varias veces. A Alexia le pasó una gran experiencia con el silicón. Le tocó ir hasta el doctor porque la niña se puso a usar silicón. Y se quemó los dedos. Se quemó los dedos la señorita. Así que es muy importante. Porque está mi quemada esta. Y tocó llevarla al doctor porque se le estaba haciendo bien fea la quemada. Está viendo bien fea la quemada. Así que. Por eso hay que tener cuidado con estos chamacos. Que se ponen a andar inventando. Este. Aquí. Ya tengo forrada la otra parte. Miren. Que era la misma de la parte de aquí. Era esta misma. Entonces. Esta. Va a ir aquí por la parte de adentro. Miren. Para ya quedar así. Selladita completamente. Exactamente. Entonces. Para que aquí vaya lo que le van a. ¿Cómo se dice? Las. Las. Cosas que le van a. Al confeti. Al confeti. Así que entonces. Sí. Más o menos. Miren. Aquí ya voy tapando. Aquí quiero poniendo. Como pequeñas. Cositas de. De silicón. Para. Que se vayan. Como quien dice. Apretando. Ya vino. No ya. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Entonces aquí arriba quiero ponerle este, miren. ¡Ah, qué bonita te va a quedar! Este. ¿Y cuánto dices por ese? No me acuerdo. Pastilla Díaz lo tengo. Este lo compré para... No me cuento para acá. Y este se lo quiero poner aquí. Y aquí para cerrar esto que lleva aquí. Entonces aquí, miren. Y todo esto aquí, miren. Miren. Ahí va a ir quedando todo alrededor. Voy a pegar por esta. ¿Ves cuando se calienta, Federico? Ahí le echan de hermata a la tierra. Tiempo. Tiempo. ¿Dónde está terminando? Mira. Sellando la... La malita de... La parte de abajo de... Estas eran... Cuatro yardas, parece. Hasta la juventud. Sí, me va a salir un poquito. Más. Prácticamente. Ahí está. Terminado. La van a ver el día del... Fiestón. Cómo la va a usar Alexia. Bueno. Esto ha sido todo por el día de hoy. Ya hice mi obra de arte. Que era esta canastita. Así que... Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y darle like. Les doy a seguir. ¡Suscríbete!